La Comisión Europea plantea que el modelo de la excepción ibérica que permite a España y Portugal poner un techo al precio del gas se extienda al resto de la Unión Europea con un tope de entre 100 y 120 euros el megavatio hora, un paso con el que se estima un beneficio neto de 13.000 millones de euros para el bloque. En este punto, además, añade Bruselas que los beneficios netos resultantes tendrán un efecto beneficioso sobre la inflación, si bien advierte que uno de los riesgos también es el previsible aumento del consumo de gas en contra del objetivo de buscar fuentes alternativas tras la ruptura con Rusia, de ahí que los servicios comunitarios apuesten por fijar un precio máximo, casi el doble del precio hispanoluso y lo suficientemente alto para que la energía a gas no se vuelva más atractiva. En relación a esta medida, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho que España apoyará a los países que defienden la extensión del mecanismo ibérico porque entiende que se sientan desprotegidos frente al alza de los precios. Gracias.